Hola, en esta jornada especial de noticias positivas en Blu Radio queremos contarles la historia de 16 mujeres, un grupo que inició así con 16 mujeres santandereanas, luchadoras y echadas para adelante, que tejieron un sueño de crear el siguiente programa, Tejedora de Sueños, justamente se llama así. Con este programa iniciaron una lucha para reivindicar el oficio y por supuesto no perder la tradición de tejer, una tradición que lleva cientos de años en el departamento de Santander. Así, en cabeza de Marta Montoya, estas 16 mujeres iniciaron el oficio de tejer y ahora en ferias, en festivales y también en centros comerciales venden sus productos desde muñecos, hermosos bolsos y entre otros más, que por supuesto les ayuda para sobrevivir en medio de la crisis económica que les dejó la pandemia. Ahora ya no son 16 mujeres, son 28 mujeres que tejen sueños para salir adelante.